En esta graduación 60 aniversario del Barona, recibieron sus títulos más de 500 licenciados y licenciadas, para sumar así más de 85.000 graduados en toda la historia de esta institución. Fueron concedidos 87 títulos de oro, 25 egresados obtuvieron el premio al mérito científico y otro grupo de recién graduados, fue reconocido por su resultado académico con la condición 60 aniversario. Ha sido un placer haber compartido estos cuatro años de carrera en esta Universidad de Excelencia. Me agradecía haber recibido mi título, haberme graduado con título de oro, especialmente este título se lo dedico a mi mamá, por tanto esfuerzo y constancia en estos cuatro años de carrera. Agradezco a mi familia, a mi novio, que siempre estuvo presente, yo lo fui a él graduado y él estuvo hoy conmigo. Orgullosa. Es un día que no vamos a olvidar jamás. Muy, muy, muy especial para mi mamá, que me ha apoyado y ha sido el pilar fundamental para llegar a donde estoy hoy y ser la persona que soy, tanto profesionalmente como en la vida en general, como ser humano. El éxito más grande que he podido tener en mi vida. La doctora en Ciencias Milga Lesbia Díaz-Masip, rectora del Barona, expresó su confianza en quienes se suman a la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Significa meta lograda, crecimiento profesional y bueno, no significa el fin, sino el comienzo de una larga vida profesional. Bueno, primero que todo, más que satisfecho, porque termina una etapa, ha sido sacrificio, muchas limitaciones y muchas cosas, donde varios quedaron en el camino y entonces el llegar aquí en este momento es más que gratificante. Dedicárselo a mi familia, a todas las personas que estuvieron conmigo apoyándome siempre y que esto es solamente una etapa más. La historia continúa y vamos a por la maestría y por el doctorado. Un nuevo camino que comienza con la misión de educar para también fortalecer el alma. Niurka Damaris, Canal Cubano de Noticias.